Wey mi gente, estamos aquí en una propuesta más de Fluyendo con el Ingeniero Guzmán En esta ocasión le traigo un super artista, más que un artista, el hombre del momento Pronto empresario de la música Con nosotros el FOTER, José Aria Que lo que es Ingeniero Guzmán, dígame a ver hermano mío Dime a ver hermanito, que de ti Estamos aquí participando en este proyecto contigo, una nueva etapa Estaba loco por tenerte aquí, porque tú sabes que entre nosotros dos hay una historia bacanísima Que venimos de atrás, dándonos tantazos Yo me acuerdo de cuando andábamos en CD, ¿eh? En los CD, ya tú sabes, pólvora, qué mala vaina Y el FOTER que ya hicimos conmigo, porque par de CDs quedaron malos Quedaron malos, tú sabes, quedaron malos Pero yo no soy la computadora, como yo dije los otros días Yo no soy la computadora, entonces yo nada más podía llegar hasta ahí Acuérdate que eso era, ¿qué? Una Pente, un uno No seré los tiempos viejos, la vuelta Que era vida real en la vuelta Mi hermano, un placer tenerte aquí Pero Vemos que ahora mismo tú estás Picante, picante Tienes un tema ahí Fuerte con Con una tiradera fea Que sacaste la cara Por nosotros los dominicanos Tratando de representar, tú sabes Hemos un nuevo corte musical ahora mismo Titulado No cogemos cortes En un instrumental de Tupac Hit em on Tú sabes, eso es una vaina Vieja escuela Con ese tema Tupac empezó la guerra Con Biggie Small Para los tiempos del 95, 96 Y así Y fue una inspiración Para mí Coge esa pista Para desgranarla Y demostrar lo que estamos hechos los dominicanos Porque Este es mi deporte Rapía es mi deporte Fotel, ¿cómo anda? ¿Cómo anda ese ánimo Con el compañero? Porque yo veo que En ese tema En esa tiradera Usted agarra Y se la deja caer feo A Roche y RD Nosotros estamos bien Porque Andamos fluyendo Esto es música Y entretenimiento Lo que pasa es que hay cosas que Uno no las puede detener A la hora de la musa Esas fueron Composiciones que llegaron Y tuve que expresarlas ¿Me entiendes? Porque Yo lo que sé Hacer música Pero el guay está bien Porque él está haciendo su diligencia Y nosotros estamos haciéndola de nosotros Y hemos colaborado recientemente Lanzamos una canción Titulada de screen Con uno cuantos más exponentes Y él sabe Que nosotros estamos en la vibra Lo que pasa es que Tenemos que dejar saber Lo que está pasando ¿Me entiendes? Y hay que llenarse de valor ¿Entiendes tú Que él debe de responder? Él debe de Agarrar y llenarse de valor Y responderle No porque ya está tarde Ya está tarde Para ablandar Bichuena En tiempo real Porque ya van más de 5 días Y hay que demostrar de una vez Ya es tan tal que ya Él lo dejaron fuera de esa guerra ¿De dónde te surge a ti Esa 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 vibra De coger la demanda Tú Y responde tú En representación El trabajo No y a ti que no hay que Pullarte mucho A ti no hay que joderte mucho Cuando se trata de tiradera O se trata de De expresarte En un instrumental duro Eso es así Eso es así Fotel Pero te vemos también En otro En otro way Te vemos En el lado de empresario En el lado de De la música Como Como productor Como ejecutivo Tú sabes que Nos estamos preparando Ahora Para esa próxima etapa De lo que es Mi empresa Y el área ejecutiva Estamos trabajando En lo que es Vamos a poner Una tienda Vamos a poner Un estudio Vamos a trabajar Proyectos de mis hijos Vamos a hacer Una película Y una serie De televisión Tenemos muchísimas cosas A partir de este 2024 Que le va a ir dando Un giro A lo que es Nuestro movimiento Ya que Todo el mundo Está haciendo lo mismo Estamos tratando De trascender Y hacer cosas diferentes Ya que Tenemos tanto tiempo En la música Y consideramos Que ya no tenemos Más nada que demostrar Sino más bien Hacer cosas productivas Y que la gente lo vea Te vemos un poquito Un poquito como Más abierto Musicalmente Porque antes Tú eras uno De los que decías Que no al dembow O no A esa música chachara Pero te vemos Bien abierto Y te vemos bien bacano Lo que pasa es que En esos tiempos Uno desconocía Cómo se desenvolvía La industria musical Tú sabes que Más bien Uno tenía una visión De rapero De que uno Llevaba un legado Del soporte del rap Pero no Que uno Estaba viendo Un ámbito Comercial De conocimiento De la industria Tú sabes que Nosotros lo que tenemos Es como Diez o siete años Organizándonos En esto de la música Entonces luego De que Chimbala Me hace la invitación Que yo duré un rato Chimbala tenía rato Tratando de convencerme Y yo no No estaba por la decisión De hacerlo Porque en ese momento Yo tenía Un tema que estaba Dando mucho agua Bebé Que era el Panda Una versión De un tema De un rapero Norteamericano Muy duro Que a mí me gusta mucho Hacer eso Siempre Yo Yo te puedo decir Que tengo más de cinco mistakes De covers Canciones que yo He adaptado a mi versión Que son internacionales De otros exponentes Y siempre me ha gustado eso Y en esos tiempos Yo tenía el Panda Mi Baby Controla Primero que yo Y estaba tocando Muchísimas fiestas Tenía muchas actividades Y no estaba Enfocado En hacer Música comercial Ni nada de eso En realidad Cambiando un poquito El tema Fother Y volviendo A Tralo De la tiradera ¿Qué opinión Mereces tú En estos rounds Que se están dando Ancángel Y Anuel ¿Quién tú crees Que lleva La de ganado ¿Quién está arriba? En realidad A mí me gusta más Lo que está haciendo Ancángel Porque Ancángel Él está dando Más calidad A lo que está haciendo A nivel de producción A nivel de composición A nivel de melodía Está siendo muy estratégico Él a la hora De su lanzamiento Y del contenido Que está tirando Te voy a hacer Una pregunta Media jodona Fother ¿Qué pasa Algo entre tú Y Santiago Matías Y te voy a decir Por qué Antes de responderme Porque te hago La pregunta En realidad De mi parte No Yo no te puedo Decir que yo Yo no tengo Nada en contra De Santiago Matías Tal vez en un pasado Yo me referí Mal hacia su persona Por mi falta De experiencia La inmadurez Y cosas así Pero Ya nosotros Estamos en una etapa Que nosotros Lo que estamos tratando Es de hacer amistades De hacer muy buenas relaciones No queremos tener negatividad No queremos ser enemigos De ningún medio De comunicación Nosotros lo que estamos Tratando es catapultar Nuestra carrera ¿Qué opinión te merece En uno de sus contenidos A su A su compadre El que esté encargado De hacer Los Mediatools En Europa El plebe Bombón Productions Bombón Productions El mismo Bombón Productions Dijo de su propia boca En uno de sus contenidos De que Él le dijo O sea Santiago Matías Le dijo a él Que no te llevara a ti En ese momento A hacer la gira ¿Qué opinión te mereces tú De eso? Porque me imagino Que tú lo viste Lo que te digo es Que eso han sido Ciertas quiquillas Que han tenido conmigo Pero Yo agradecido De que Bombón Por encima de la palabra De su compadre Como quiera se tomó Atribuciones Y me hizo mi gira Fuimos Recogimos un par de pesos Porque Bombón y yo Tenemos un lazo Bien Bien bacano De amistad ¿Me entiende? Aparte de lo que son Los negocios Bombón siempre se comunica Conmigo Bombón siempre quiere Dar cotorra conmigo Bombón yo voy a San Pedro Visito a Nerra Visito a Bombón Fuck En tiempo pasado Porque tú sabes Que cuando yo Pertenecía a la compañía De Lapis Yo asumía mucho Lo que eran Las rivalidades de Lapis Yo me las cogía para mí Sí Entonces sin diferencia Que Lapis tenía Con a los fuck Yo fui como Moldeando también Eso mismo Y yo al mismo tiempo Yo fuck Yo no tengo Ni en contra tuya Hermanito Yo lo que estoy Tratando de sobrevivir Ayudar a mi familia Si tú consideras Que yo te he faltado El respeto Tú sabes que te pedí Escusas en tu programa Te pido excusas Cuando te lo tocas Que pedir de nuevo No disque Humillándome como hombre Sino más bien Dándonos la oportunidad De nosotros Poder crecer Porque nosotros Lo que estamos en eso Y yo lo que soy artista Paro Uno no es delincuente Ni nada de eso Uno lo que quiere Lograr su objetivo Ahora que tú me mencionas Lapis ¿Cómo va la relación Tuya y de Lapis? Porque vemos Como que no hay Una cercanía No, que el loco Que el loco está dejado El loco anda en Nibiru ¿En qué planeta? El abusador está en otra nota ¿Me entiendes? Y ya nosotros No independizamos Yo soy un hombre Yo tengo rato ya Que yo salí a hacer lo mío Y gracias a Dios A mí me está yendo bien Estamos creciendo Y Lapis Usted sabe Que nosotros estamos todos Usted al final ¿Algún día Usted cree que nosotros Veamos esa química Tan fuerte Que había entre tú y él En un feature Claro, claro Porque es lo que te digo Manito Nosotros estamos creciendo Y trascendiendo A nivel de lo que es Empresarialmente Y negociativamente Nosotros no estamos Llevando nada personal Nada de eso Nosotros lo que queremos Es hacer cosas Para la historia ¿Me entiendes? ¿Se ha visto cercanía Entre tú y Lapis En estos días? No, hace mucho En verdad Que Lapis y yo No nos rozamos El entorno de nosotros Sí Todos los tígeres Que son amigos en común De nosotros Siempre estamos en comunicación Pero él y yo En verdad No tenemos Esa comunicación Te vemos Te vemos de la mano Con los nuevos talentos Hay un nuevo talento Que él dice Que tú eres su papá Ese nuevo talento Es ahora mismo El número uno A nivel Sí, Itachi A nivel del sonido Itachi Mestizo is bad Mestizo is bad Dame Dame El parecer tuyo De Mestizo No, en realidad Mestizo es un muchacho Bueno Y él Él y yo Siempre hemos tenido Una buena vibra En estos días Estaba hablando con él Y le dije Manito Tú te aclaro Que no jodo contigo No te tiro Ni nada Nada más No te dejes ver De sueño Tú sabes que cualquier asesoría Cualquier cosa que tú quieras saber Tú puedes venir a hablar De mí Es tan tal Que mira Yo lo invité Para la canción mía De ahora todo el mundo canta Y yo estoy loco Porque nosotros hagamos un hit Nosotros dos Solo Solo Pero considero Que todavía no ha llegado el tiempo Estoy dejando que el fluya Estoy tratando de seguir Sumándole a esto A lo que es mi proyección Y a mi posicionamiento Tú sabes que ahora mismo Nosotros estamos enfocados Internacionalmente Nosotros queremos Romper el hielo Ya Queremos posicionarnos Para allá afuera Fotel Los tigres de Fluyendo Me están haciendo señas Que te están viendo Un brillo encima Pero un brillo duro Y a mi no me gusta Estar contando cuartos de nadie Pero dame la luz De cuánto he invertido en prendas Dame esa luz No porque tú sabes que Para cerrar Estos programas Lo de todo el mundo Y no le pueden muller Los ojos a los tigres Porque ahorita entonces Le están haciendo yuca A uno Pero los joyeros Saben de lejos Fotel Mi gente de Fluyendo Están viendo Que eso tiene dos colores Eso tiene dos colores Eso no solamente está amarillo Los joyeros saben Que lo que no Porque la cadena Oro rosado Pero hay como un diamanteo Amarillo El role Con los diamantes El brazalete Pero que la gente cree Que esto es para paquete Pero esto es para el que quiera Brilla conmigo Dale su cachazo La gente cree que esto Y que lujo Pero esto es para partir La gente En tiempo real Fotel Mi hermano Me encantaría Seguir la entrevista Habrá más tiempo ¿Verdad que sí? Habrá más tiempo Yo me imagino Que yo lo veré Por aquí nuevamente Claro Para cada vez Que tengamos algo Que decirle al público Vamos a venir aquí Porque siempre nos han dado El apoyo Y en verdad En verdad Esta plataforma Nosotros tenemos Que ponerla a crecer Porque tú de nosotros Usted sabe que usted aquí En Fluyendo En Crow Estudio Tiene un aliado Que es el ingeniero Guzmán ¿Verdad? La pólvora récord En la casa Eso tú no me lo tienes Que decir Para Usted nada más Tiene que tirar Por ese teléfono Y lo que usted diga Eso es Bueno mi gente Hasta aquí el Fluyendo Con el Fotel Ya ustedes saben El ingeniero Guzmán En la casa